Suena Bonito Para este 2020 venimos con nuevos discos Venimos con el disco de Semer Bueno de Salsa Seguimos con las producciones de Salsa con León y Torres Gente de Zona Las dos producciones que estoy haciendo Estoy haciendo una producción de mi orquesta Son del 21 Y otra producción de artistas invitados Que contarán con estrellas de la salsa internacional Tengo artistas como NG2 Que es la bandera de la salsa en Puerto Rico Ismael Miranda que son de los grandes soneros del mundo Serteto Acadei, Aymen Uviola Artistas León y Torres, Jaila María Monpié, Omar Portuondo Son superestrellas que espero que sean de su agrado Esas dos producciones discográficas